Como decir que siento mal No hay más la ausencia de amor Ni siquiera hay la esperanza De la primera ilusión Como decir que al levantar No hay más razón Me pierdo en laberintos Que no me dejan solucionar Como hacer andar en la oscuridad Sin encontrarte Por no entender a mi piel Que al amanecer No te podrá tener Como decirle a mi alma Que no te busque En las viejas canciones Decir que la alegría No lleva más tu nombre Y que la luz esconde Como hacer andar en la oscuridad Sin encontrarte Como entender a mi piel Que al amanecer No te podrá tener No te podrá tener No te pierdo No te pierdo No te pierdo Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Yo no puedo más dar esto, me pierdo, si tu amor baila Hay que andar, hay que caminar, sin mirar atrás Hay que andar, 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 andar Hay que andar, hay que caminar, sin mirar atrás Porque yo sigo caminando, oye, sin mirar atrás Hay que andar, hay que caminar, sin mirar atrás Estas son cosas que pasan, mira tú, sigues sin dudar Hay que andar, hay que caminar, sin mirar atrás La marabaña, lo que te cuenta, son cosas que le pasan Guapapó, Guadá